Era un sueño De mi vida a mi Señor En un mundo sin esperanzas y sin Dios Hijo mío, no te encuentro donde estás Ven ahora, que te quiero hoy salvar ¿Dónde estás? me dijo hijo Quiero verte el día de hoy Porque mi espíritu yo te quiero dar Desde aquel momento yo La promesa recibí Sintiendo su amor me puse a llorar Una vez yo caminando por allí En un mundo religioso y sin Dios Falso profeta vestido de oveja confundidor Hijo del diablo, no tienes perdón de Dios Fue entonces cuando yo nuevamente me encontré Destruido, llorando por mi Señor Confundido andaba ya con mi alma en penar Nuevamente cuando Cristo me habló ¿Dónde estás? me dijo hijo Quiero verte el día de hoy Porque mi espíritu yo te quiero dar Desde aquel momento yo La promesa recibí Sintiendo su amor me puse a llorar ¿Dónde estás? me dijo hijo ¿Dónde estás? me dijo hijo Quiero verte el día de hoy Porque mi espíritu yo te quiero dar Desde aquel momento yo La promesa recibí Sintiendo su amor me puse a llorar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.